El día de hoy vamos a empezar con una nueva plataforma. Antes de empezar, como siempre chicos, vamos a dar gracias a Dios por regalarnos un día más de vida. Como siempre chicos, vamos a juntar nuestras manitos para que Dios nos siga contando. Dios está aquí. Concierto como el aire que respiro. Concierto como la mañana se le da. Muy bien. Ahora chicos, yo quiero saber qué día de la semana es hoy. Hoy es miércoles de miércoles. Hola chicos. ¿Qué número estaré? ¿Y en qué mes? Si ayer fue 20. El día de hoy es 21 de mes de abril del año 2021. Vamos a ver cómo amaneció el clima el día de hoy. ¿Quién habrá salido? Sol, la nube. Hola señora lluvia. ¿Quién habrá salido? ¿Quién habrá salido? ¿Quién habrá salido? Muy bien. Hoy está soleado. La verdad sería nuestro amigo el señor Sol. El curso que vamos a trabajar es personal social. Ustedes pueden ver en mi fondo virtual. Ahí observamos a nuestra amiga la tierra. Sí, vamos a trabajar el día de hoy, día de la tierra. Cada 22 de marzo celebramos su cumpleaños. Hoy es el día de la tierra, el planeta donde nací. Vamos todos juntos, celebremos la vida aquí. Hoy es el día de la tierra, cantaremos cumpleaños feliz. Porque es muy importante cuidarla para vivir. Usemos menos agua y electricidad. Pongamos la basura en su lugar. Las plantas y animales hay que respetar. No ensuciemos el aire, los ríos, los lagos y el mar. Guau, muy bien como dijo la canción, ¿verdad? Cuidemos nuestra tierra. Ahora vamos a ir con el siguiente día de la tierra. Acá nos dice, debemos cuidar nuestro planeta, tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él es, en él es donde nosotros vivimos. Y también cuidemos a los que nos ofrecen con el agua y la naturaleza. Entonces, pero como mis, yo voy a cuidar el planeta tierra. Vamos a observar un videíto muy, muy bonito. Un día, como cualquier otro, el planeta se encontraba muy triste y se lamentaba diciendo, ¡Ay, ay, pobre de mí! ¡Me duele todo mi cuerpecito! ¡Qué mal me siento! Mientras seguía con sus lamentos, apareció su amigo el sol y le dijo, ¡Hola, amigo tierra! ¿Cómo estás? ¡Hola, amigo sol! Me encuentro muy enfermo y adolorido. Sorprendido el sol, le contestó, ¡Oh, veo que no te encuentras bien, amigo! ¿Quién te hizo tanto daño? La tierra contestó, Son los seres que yo tanto quiero. Los seres humanos. Ellos me están haciendo daño. Contamínalo el aire con químicos. Que salen de fábricas y medios de transporte. Cortan los hermosos árboles del bosque. Provocan incendios que están terminando con las plantas y los animales. Y por eso, Mis animalitos están sufriendo. Botan la basura contaminando el agua y la tierra. ¡Oh, yo ya no sé qué hacer! Soy su único hogar y ellos no me cuidan. El sol se sintió muy apenado por lo que le pasaba a la tierra. Y pensó que podía hacer algo para ayudarlo. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! Una mañana, salió y llamó a todos los seres humanos. Ancianos, adultos, niños, bebés. Y les dijo, ¡Hey, amigos! ¿Por qué no están cuidando su planeta? Él está muy triste y enfermo. ¿Dónde irán a vivir si se acaba el planeta? Por favor, piensen y actúen para bien, cuidando todo lo hermoso que tienen en su planeta Tierra. Recuerden que el planeta es su único hogar. Todas las personas pensaron, ¡Sí, debemos cuidar nuestro planeta! Si no, no tendremos dónde vivir. Y los primeros en empezar a limpiar su ciudad fueron los niños. También papá y mamá ayudaron para no seguir contaminando más el planeta. Y así, con el tiempo, volverán a tener un planeta sano y feliz. ¡Guau! Chicos, ¡qué linda historia! Debes recordar que el planeta Tierra es tu único hogar. Cuidarlo es tu deber. Muy bien, chicos. Así que vamos a cuidar nuestro planeta Tierra, ¿sí? Entonces, ¿cómo te gustaría que se sintiera nuestro planeta Tierra? A ver, ¿feliz o triste? Muy bien. Feliz, ¿verdad? Triste, no, ¿verdad? Feliz. Muy bien. ¿Qué harías entonces para cuidar tu planeta Tierra? A ver, ¿qué podemos hacer, chicos? Muy bien. Regando las plantitas, utilizando menos agua, ¿verdad? ¿Qué más podemos realizar? ¿Sí? ¿Sí? Cuando los edificios botan ese humo o el de los carros salen los humos, ¿verdad? Contaminamos el planeta Tierra. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Una bicicleta, ¿sí? Una bicicleta para trasladarnos de un lugar hacia otro. ¿Qué más? ¿Yo puedo botar basura y quemarlo? No, ¿verdad? Así no podemos cuidar nuestra Tierra. Aquí. Yo puedo dormir con la luz prendida o apagada, chicos. Muy bien, tengo que apagar. Si tú prendes la luz y dejas prendido, gastas energía eléctrica, ¿sí? ¿Qué más? Utilizando, sí, los tres tachos de basura, ¿sí? Cada cosa en su lugar reciclando, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Lavándonos las manitas, ¿sí? Utilizando poca agua. Muy bien. De esa manera nos podemos cuidar nuestro planeta Tierra. Ahora, ¿qué acciones no se deberían practicar? A ver, ¿cuáles son las acciones que no debo practicar? ¿Yo puedo botar toda la basura en el mar, en los ríos o en los lagos? No, ¿verdad? Entonces, esta es una X. Aquí, botar, quemar la basura, es X. No debería practicar, ¿sí? Entonces, dejar prendida la luz, tampoco. Que los edificios sigan botando los humos tóxicos, tampoco. Entonces, son esas cuatro acciones que no debemos realizar. O sea, si tú observas por ahí a alguna persona que está haciendo esas cuatro acciones, tú le vas a contar. No lo hagas eso porque estás dañando a nuestro planeta Tierra. Muy bien. Ahora, ¿qué cosas puedo reciclar? Sí, aquí está el tachito de reciclaje. Por ejemplo, aquí hay unas hojas BOM. Nosotros podemos reutilizar las hojas BOM. ¿Cómo? Podemos hacer papelitos chiquitos, pegar en nuestros cubos. Realizar unas manualidades con esas hojas de papel. Sí, esto es un material muy importante para poder reciclar. ¿Qué más? El plátano. ¿Por qué, mis Yossi? El plátano, chicos, nos sirve para el abono. ¿De qué abono, mis? Para el abono de las plantitas, ¿sí? Son muy buenas para las plantitas, ¿sí? Las plantitas crecen muy sanos y fuertes, ¿sí? La pila también es muy, muy importante y podemos reciclarlo. ¿Cómo? Utilizando, realizando algunas manualidades o algún experimento que podemos hacer con la pila que ya no vale, ¿sí? Entonces, ¿qué más? El cartón podemos hacer, pues, forrarlo, guardar algunos juguetes o algunas cositas o también podemos hacer manualidades, tarjetitas de todo con él, con la caja, ¿sí? Ahora, y por aquí apareció la bolsa. La bolsa también es reutilizable, ¿sí? Podemos utilizarlo de repente hacer alguna manualidad, ¿no? Todo, chico, todos esos objetos que hay, ¿sí? Todas esas cositas podemos reciclar. Ahora, ¿qué cosas puedes reutilizar? ¿Sí? ¿Qué podemos reutilizar? La botella, ¿sí? Como la otra vez hicimos por el día del agua, ¿se acuerdan? ¿Sí? Hicimos una manualidad. ¿Qué más? Podemos reutilizar el cono de papel higiénico. Podemos hacer muchas manualidades, ¿sí? A ver, aquí hay una mascarilla. ¿Nosotros podemos reutilizar la mascarilla? No, ¿verdad? No podemos reutilizarlo porque una vez que ya nos hemos puesto, esto ya lo teníamos que botar. Entonces, no podemos reutilizarlo, ¿sí? El siguiente, la pastilla. Nosotros podemos utilizar la pastilla, reutilizarlo, si ya pasó la fecha de vencimiento. No, ¿verdad? O si la pastilla lo deja abierto, ¿lo puedo usar? No, porque nos puede dañar, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Las jabitas de huevo, ¿verdad? Esto también es muy importante para poder hacer distintos materiales, ¿sí? Así que la mamá, si compra los huevitos, no hay que botarlo, mamá. Podemos reutilizarlo. Podemos hacer manualidades con las jabitas de huevo, ¿sí? ¿Qué más? Un polo o un vestido, una ropita que ya no uses, lo podemos reutilizar para limpiar. Lo cortamos para limpiar las mesitas, pasar trapito por acá, por allá, o hacer un vestidito para tus muñecas. Entonces, todo podemos reutilizarlo, ¿sí? Muy bien, ahora, ¿de qué manera puedes reducir la contaminación? A ver, aquí hay una niña que está gastando el agua. A ver, ¿qué podemos hacer para no gastar el agua? Cerrando bien el caño, ¿sí? A veces nos olvidamos y dejamos abierto el cañito, ¿verdad, chicos? Muy bien, ahora, aquí está nuestra amiga, está utilizando la luz. ¿Cómo nosotros podemos cuidar la luz? La luz eléctrica. Muy bien, aquí aparece nuestro amigo apagando la luz eléctrica, desenchufando, si ya no vamos a ver la televisión, si ya no vamos a ver la computadora, desenchufando todo, ¿sí? De esta manera podemos cuidar nuestra luz eléctrica. Como les vuelvo a repetir, también en el día, abrir nuestra ventanita y a través del señor sol nos va a alumbrar, ¿verdad, chicos? Muy bien, de esa manera podemos cuidar la luz eléctrica. Ahora, la contaminación de los humos ahí. ¿Qué podemos utilizar? Cuando salen de los edificios, de los carros, esos humos horribles, ¿verdad? Ahora, utilizamos bicicleta. Cuando tú utilizas la bicicleta, no bota nada de eso, ¿verdad? Y nos podemos trasladar, ¿sí? Muy bien, chicos. Ahora, vamos a continuar con nuestra ficha. Primera actividad que vamos a realizar, ¿sí? Es día de la tierra. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a pintar a la tierra. La tierra es de color verde y celeste. Primero vamos a ir con el verde. Aquí, todas estas manchitas es de color verde, porque ahí está la vegetación, ¿sí? Todo, esas manchitas. Todo de aquí es verde, ¿sí? Y lo demás es de color celeste, ¿sí? El mar, ¿sí? Muy bien. Todo, entonces, celestito. Pero ahí tiene sus dientecitos. Entonces, ¿qué color es el dientecito? Blanco. Tú puedes pintarlo o dejarlo ahí o pegar plastilina, papelito blanco, ¿sí? Ahora, aquí tiene unas plantitas agarradas de la mano. Entonces, voy a pintar, ¿sí? Las hojitas, su manito, ¿sí? Yo no tengo piel. Tú sí tienes, ¿sí? Sus zapatitos de color rojito, ¿sí? Y por aquí también abajo hay pastito. Entonces, pinto color verde. Y así, pintamos todo nuestra planeta tierra, ¿sí? Cada 22 de abril celebramos el cumpleaños de la tierra. ¿Qué voy a hacer aquí? En el siguiente, el producto, ¿qué voy a hacer? Voy a pintar, sí, ahí se coloreamos y decoramos. Pinto las letras, puede ser la letra de un color diferente, la D de verde, la I amarillo, ¿sí? La A puede ser de color morado y así todas las letritas pintamos, ¿sí? Un color diferente. Luego aquí, en la tierrita, tú puedes utilizar diamantines, carcha, lentejuelas, témpera, ¿sí? Y decoramos. Ahora, en este rectángulo, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir el número 22, ¿sí? El 2 con el 2, ¿sí? 22, día de la tierra, ¿sí? Y dibujamos al costado una carita feliz, ¿sí? Cada 22 celebramos el día de la tierra, ¿sí? Luego decoras, bonito, chicos. Y con esto, chicos, hemos terminado con la clase. ¿Sí? ¿Ven? Me divertido hoy, cantando y bailando voy, nuestro día terminó, diremos todos a dos, con una mano arriba, adiós, adiós, con la otra manito arriba, adiós, adiós. Moviendo la cabeza, adiós, adiós, moviendo los piecitos, adiós, adiós. Mandando muchos besitos y abrazos por vosotros. Mua, mua, flu, flu. Muy bien, chicos, ahora sí, nos despedimos. No te olvides de realizar tu trabajito, ¿sí? Tu cartelito que les he dejado por el día de la tierra, ¿sí? Entonces nos vemos el día de hoy a las 4 de la tarde por la aplicación.